Arrancando el día viernes, que es el día del cumpleaños del mercado, con la misa tradicional que realizan los artesanos en honor a la Virgen del Carmen, que es la patrona de esta zona oeste de la ciudad. Posteriormente vamos a tener un acto protocolar y vamos a cerrar con la inauguración de la muestra fotográfica del paso de los años del mercado. El día sábado, a partir de las 17 horas, vamos a tener un desfile de modelos a cargo de la carrera de diseño de la Escuela Tomás Cabrera, después un cierre musical con la Escuela de Música de la provincia y posteriormente una charla sobre la historia del mercado artesanal. Y el día domingo, dedicado a los niños en este receso invernal, vamos a tener dos obras de teatro para ellos, infantiles, y un cierre a toda fiesta cantando el feliz cumpleaños con torte y chocolate. Este edificio y esta inversión que se realizó en este edificio te muestra que hay un reconocimiento al sector artesanal por supuesto que siempre hay muchas cosas por hacer todavía para el sector, pero sí, creo que se apuesta mucho a preservar estas manifestaciones tradicionales nuestras, que son nuestras artesanías, esta cultura que nos caracteriza. Así que bueno, nosotros en Salta contamos con alrededor de 2.000 artesanos en toda la provincia. En este mercado exponen y venden alrededor de 400 artesanos y también de forma permanente. Y también hay ferias y muestras temporales. Así que bueno, creo que sí hay un reconocimiento a la provincia de mantener también estas manos artesanales y los rubros. Nosotros tenemos la mayor cantidad de rubros del país. Bueno, nosotros tenemos en la provincia, tenemos alpaca, tenemos cestería, tenemos cuero, tenemos madera, tejidos de todo tipo. Así que bueno, contamos con todos los rubros, piedra, onyx, ¿no? Así que bueno, sí, tenemos una gran gama para ofrecer. La verdad que se ha reactivado muy bien el turismo y la actividad artesanal. Así que muy contentos de poder tener este espacio para recibir a los turistas y para poder exponer y vender nuestra cultura. Que el salteño sepa que tienen que indicarle a los visitantes y a los mismos salteños que es aquí en el mercado artesanal donde van a poder encontrar artesanía auténtica realizada por manos salteñas. Se trabaja todos los días de 10 a 21 horas. Está abierto este mercado. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, que siempre consulten nuestras redes sociales y la página de culturasalta.gov.ar y las redes sociales del mercado artesanal que están en Facebook y en Instagram porque siempre estamos con actividades para toda la familia.